El proyecto de intervención de vías terciarias ya es una realidad en el municipio del Paso Cesar. Hoy nos encontramos en la vía que comunica del municipio del Paso al corregimiento del Carmen y la vereda Casa de Sin. Hoy venimos a decirle a los habitantes de esta importante región que gracias al gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo y a esta administración, quienes en campaña prometimos que esta obra sería una realidad. Hoy venimos a decirle que ya esta obra, junto con la obra del corregimiento del Vallito, se encuentran contratadas y que va a ser una realidad en el nombre de Dios. Hoy estamos consultándole a los transeúntes de esta vía, quienes manifiestan su gratitud ante el señor gobernador y toda esa felicidad que lo embarga, porque gracias a Dios este sueño va a hacerse realidad y van a poder sacar sus productos los campesinos, van a poder tener una mejor movilidad y de verdad que esto va a ser muy beneficioso para todos nosotros. Agradecido con el señor alcalde André Aragón y el gobernador Luis Alberto Monsalvo por esta majestuosa obra que van a realizar, la pavimentación de la vía del Paso al Carmen Casa de Sin, va a beneficiar a muchas personas, sobre todo a la comunidad del Carmen, pues puede sacar sus productos, sus lácteos y venderlos, porque es una vía que es alterna al municipio y nos conecta con la vía, la troncal del Caribe. Con el Plan Vial Departamental se hace realidad un sueño para todos los habitantes de los corregimientos del Carmen, el Vallito y la vereda Casa de Sin, quienes contarán con excelentes vías que facilitarán y mejorarán sus condiciones de transitabilidad, seguridad y productividad. Estos beneficios dan paso a la reactivación económica del sector, favoreciendo de manera significativa al campesinado. Necesitamos que la vía esté bien hecha, porque aquí uno sufre mucho con esta carretera, esto se pone muy malo y eso nosotros queremos que nos arreglen esta vía, porque por aquí de todo a todo es hasta más derecho que por allá por cuatro vientos, porque todos los carros se tiran, se tirarían por aquí, estando la vía buena, los que van para acá, para la vía de Chiriguaná, la Loma y eso, no tienen necesidad de dar la vuelta. Usted sabe el tráfico que tiene esta carretera por aquí, pero en moto. Me siento muy feliz que así sea. En la vía El Paso, El Carmen, Casa de Zin, se pavimentarán 8.8 kilómetros. El tramo Guaymaral, El Vallito y La Yemata de Indio, contará con alrededor de 10 kilómetros de pavimentación. Agradecido con gobernación, con el alcalde André Aragón, por esta gran obra que se nos viene. Nos va a beneficiar a todos como habitantes de este corregimiento, inclusive Al Paso, La Loma y sus alrededores. Muchas gracias por esta buena obra que se nos viene, 8.8 kilómetros de vía que corresponden de Casa de Zin, Al Carmen, El Carmen, El Paso. El alcalde André Aragón, quien de manera efectiva gestionó este proyecto que prontamente dará inicio, manifestó su agradecimiento con la gobernación del Cesar por traer más beneficios para nuestro municipio. De verdad que agradecerle al señor gobernador Luis Alberto Monsalvo por esta gestión tan maravillosa que hoy nos va a dejar en el municipio de El Paso. Gracias, alcalde.